departamental de escuelas. Así es, la tenemos a la docente, María Teresa Pereira, quien es la directora de departamental de escuelas aquí en Nogoyá. ¿Cómo le va María Teresa? Muy buenos días. Muy buenos días, Gustavo, y un saludo a toda la audiencia. Muchas gracias. Bueno, gracias por el tiempo. Bueno, María Teresa, ¿la agarramos ahí en la oficina, en la departamental, hoy en la mañana? Sí. Bien, ¿cómo están, antes de que arranquemos con el otro tema? ¿Cómo van las actividades? ¿Cómo están trabajando allí desde la departamental? A la distancia. Bueno, sí, tenemos una guardia mínima. Yo trato, en lo posible, de cubrir el mayor tiempo posible en departamental, así que es muy probable de encontrarme en departamental, salvo por alguna situación en particular que no pueda viajar. Pero bueno, tratamos de dar respuesta a lo inmediato y bueno, dentro de lo que este momento tan particular nos interpela a todos de una manera que bueno, siempre estamos frente a incertidumbres y tratar de dar las respuestas más concretas posibles. Así que realmente es un momento muy sensible para toda la sociedad y educación no queda alejada de eso también. Aparte, es todo nuevo esto, María Teresa, imaginamos, ¿no? La manera de llegar a la distancia durante tanto tiempo, de poder llegarle a los alumnos de alguna manera, de poder vincular todo el material de estudio, de que los chicos no pierdan. A veces uno habla de uno, dos o tres días de paro, pero esto, la verdad que ha superado las expectativas de poder acercarse a los chicos de alguna manera. Sí, realmente es todo un escenario nuevo. Por lo tanto, todo escenario nuevo va a tener sus cosas positivas y sus cosas para corregir, ¿no es cierto? Porque si bien estamos más cerca de las tecnologías, el manejo de ellas no es accesible a todos. Entonces, se ha tratado de todas las maneras y es algo que yo pondero de todos los directores y de los maestros y profesores del departamento. El ingenio que han puesto, el manifiesto en las actividades y los trabajos hechos con los alumnos, que algunos me han compartido y realmente es muy importante la tarea que están haciendo desde la distancia. Sin descuidar, justamente, algo muy importante que es lo vincular. Eso en casi la mayoría de las producciones que por ahí me han compartido, he podido ver el sentimiento vincular que manifiesta el docente frente a una cámara para transmitir a sus alumnos. María Teresa, ayer en horas de la tarde, luego de las 19, recibíamos un comunicado que emitió la gente de ACMER, de aquí de Nogoyá, un poco en repudio referente a un pedido, una solicitud del Consejo General de Educación, donde estaban pidiendo fotos y videos de no más de 20 segundos, bueno, referente a la tarea de trabajo, no solamente del personal de la escuela, sino también de papás y de los chicos, un poco en esta función. Hubo un rechazo bastante importante referente a esto por parte de la gente de ACMER y, bueno, queríamos tratar de tener conocimiento referente, o sea, escuchar un poco la otra campana, que es justamente desde el Consejo o desde la departamental. ¿Cómo se baja este pedido, justamente, que viene desde el futuro? Bueno, esto, a ver, en particular, pudo haber habido un error de interpretación, pero, bueno, yo hoy estuve hablando justamente con la directora de primaria y ella estaba muy sensibilizada por esto, ¿no es cierto?, porque evidentemente hubo una mala interpretación de lo que se solicitaba. A ver, el hecho no era exponer a los alumnos, porque uno no puede exponerlos así en los medios de ninguna manera, por eso hay una forma, cuando uno quiere publicar algo que esté relacionado con los alumnos, es una forma determinada de fotos, porque no se pueden exponer, los niños tienen sus derechos, de no ser expuestos públicamente, porque justamente no corresponde, son derechos de los niños. La intencionalidad de esto, que se solicitó de una manera libre, no obligatoria, libre, de que quisiera compartir alguna de las experiencias, que son experiencias muy ricas, muy lindas del departamento, lo pudieran hacer, tuvieran el espacio para poder hacerlo y que consejo o dirección de primaria iba a compaginar, porque justamente hoy hablaba yo con la directora y ella me manifestaba claramente que la intención era que recibían tantas cosas lindas, tantas cosas muy productivas para el aprendizaje, que por qué no compartir las cosas buenas que pasan en educación. Ese fue el espíritu, en realidad, de lo que se solicitó. Y se solicitó, lógicamente, con la libertad, aquel que no lo quiere presentar, porque está en todo su derecho, el docente de decir, no, yo no quiero que me expongan públicamente, listo, no. Pero por qué no, si hay alguien que dice, a mí me gustaría que esto se conozca, que esto se hace en Mogollá, que esto lo hice con mis alumnos, por qué no darlo a conocer. Bueno, por supuesto que uno respeta todas las posturas y todo lo que puede haber generado, tal vez, el pedido, pero no fue un pedido obligatorio, no fue una imposición bajo ningún punto de vista, no es el espíritu que tenemos desde, ni desde el Consejo ni desde esta departamental. Lógicamente, estamos en un momento muy sensible y tal vez sí pudo haber sido tomado como algo impuesto o como algo de que todo está bien. Hay muchas cosas que están bien y hay otras que hay para corregir. Este, como vuelvo a insistir, es un momento muy, muy sensible a la sociedad donde estamos todos, en alguna medida, afectados fuertemente por este momento. Y, bueno, pudo haber caído mal a alguien y, bueno, se tomó esta forma de repudio. Claro. La idea es que esto no está visto desde una faz netamente política. Esa es la idea y por eso nosotros preguntábamos y queríamos por ahí aclarar un poco esta situación de que no está hecha, o sea, no tiene intencionalidad política, más allá de que, bueno, de las diferencias, obviamente, que pueden haber gremiales, ¿no?, que son absolutamente entendibles. No, 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 para nada. Es decir, a ver, la idea cayó muy bien en muchos departamentos. No voy a decir que estoy ni a favor ni en contra, nada. Es una idea que, bueno, tal vez la forma de estar escrita o... O de comunicarla. O de comunicarla, pudo haber generado esta situación un poco áspera. Pero yo tengo mi... trato de manejarme con un pensamiento abierto, de mucho diálogo con las... con el sindicato y... Fundamentales. No, no, no voy a hacer ningún cuestionamiento porque, bueno, pudo haber surgido a partir de ahí, pero también quiero dar a conocer cuál fue la intencionalidad. Seguro. Y que nuestro departamento también esté representado con las cosas lindas que se hacen. Pero bueno, si no es factible, no hay ningún inconveniente, no es para repudiar nada, al contrario, es algo que se puso como una propuesta, puede ser aceptada o no, en este sentido. Y bueno, es lo que tengo para decir. Lamentablemente se generó toda una situación que genera asperezas, ¿no es cierto? Pero bueno, es parte de la cotidianeidad y es parte de las convivencias, tener asperezas para mejorar. Seguro. Sí, la idea era un poco también comunicarnos justamente o con el Consejo, con la departamental, como para conocer también un poco más, desde ese lugar, cuál había sido la motivación y el pedido de esto y dejarlo en claro, creo que es la idea. Sí, el presidente del Consejo declaró claramente que no se habían así obligado, no hay una obligación a publicar fotos, ni mucho menos, no es ese el sentido. El sentido era justamente tener en este momento, por qué no dar una pizca de cosas buenas que nos hace bien a todos. Seguro. María Teresa, le pregunto, hoy salió una nota a nivel nacional, referente a la posible evaluación de los alumnos mientras estén las clases suspendidas. ¿Les ha llegado algo de información? ¿Están dialogando referente de si se va a evaluar este periodo de cierta inactividad en clases? Que obviamente es muy difícil. Bueno, todavía estamos, esto es todo un proceso. Recién, hace unos días, recibimos todo el material de Nación, para nivel inicial, nivel primario y nivel secundario, que fueron distribuidos en las escuelas rurales. Estamos en espera de mayor material para poder también compartir material con las escuelas urbanas. Es lo que se está trabajando ahora, estamos implementando con el equipo de supervisores alguna forma de trabajo con esos libros, porque cuando esos materiales impresos vienen a nivel nacional sin tener en cuenta el contexto de cada una de las particularidades que tienen las escuelas y las comunidades, ¿no es cierto? Entonces, justamente ese material es un material de guía que le va a servir al docente, sabiendo que el niño tiene ese material, de poder adaptar las actividades y hacerlo lo más productiva para el aprendizaje de los alumnos. ¿Son como unos cuadernillos? Sí, son unos cuadernillos. Estos cuadernillos fueron distribuidos, llegaron acá departamentales, estamos en espera además. Sé que desde otros organismos, en algunos departamentos llegaron y se ubicaron en supermercados para que sepan el acceso de todas las personas. Desconozco si han llegado acá a Nogoyant, no me informaron. En Victoria, por ejemplo, no habían llegado, en otros departamentos cercanos tampoco. Acá en Nogoyant creería que tampoco habían llegado. Nosotros estamos recepcionando el material acá en dirección departamental. Solicitamos mayor cantidad porque nos faltaron. Y bueno, todo esto es un proceso. Este proceso de alguna manera, en algún momento va a ser evaluado. No va a ser una evaluación escrita tradicional o como normalmente se trabaja en las escuelas para evaluar, que uno evalúa estando in situ en el aula todos los del alumno, no solamente lo que escribe o lo que expresa, sino todos los del alumno. Eso va a quedar pendiente. Seguramente se van a instrumentar algunos tipos de evaluaciones que permitan hacer esta evaluación del proceso. Y bueno, como vuelvo a decir, es algo nuevo. Entonces, eso nuevo, seguramente cuando llegue va a tener que ser motivo de estudio para poder hacer lo más justos y correctos con los niños, los jóvenes y los adultos que están transitando este espacio hoy como alumnos. Y seguramente se va a tener que requerir una muy buena voluntad de parte de todas las partes, de parte de todos, ¿no? Bueno, al momento de retornar al aula, porque ha sido este proceso muy difícil y lo va a ser, creo, durante la próxima etapa del año que queda, si logramos que la cuarentena se pueda levantar y que los chicos puedan volver a las aulas. Creo que va a ser un trabajo arduo para todas las partes, ¿no? No solamente para los chicos, los padres, los docentes. Sin duda, pero el trabajo que están haciendo actualmente, tanto los docentes, las familias, es algo para ponderar. Sí. Bueno, Teresa, recién justamente estamos haciendo la nota con usted y también de reojo estaba hablando el Ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trota, que decía la posibilidad del regreso a clase en el mes de agosto. ¿Manejan ese mismo mes o es algo que todavía está así en el aire? Todavía no me atrevería a adelantar nada, pero creo que no estamos muy lejos de lo que está expresando el Ministro. Mira, perfecto. Ojalá pudiéramos tener antes, un reingreso antes porque esto pasó y bueno, porque esta pandemia, pero lamentablemente es una situación que nos atraviesa a todos de una manera muy especial y no solamente desde lo que uno personalmente pueda sentir, sino también todo, se resiente todo, la economía, bueno, la educación. Bueno, tratemos de que la salud, que es lo que estamos priorizando ahora, sea lo que más se pueda contener y no tengamos las situaciones tan catastróficas de otros países. Tal cual. Y justamente habló de la parte económica y demás, el hogar, los chicos en la escuela, ¿cómo está el tema de comedores escolares? Bueno, de comedores escolares se están trabajando los cocineros y están trabajando a brazo partido, como quien dice, con el acompañamiento justamente de los equipos directivos, de los directores, de los equipos directivos y bueno, tuvimos algunas circunstancias justamente, hay un nuevo servicio, las viandas. Claro, claro. Es una demanda, y yo me imagino que ante esta situación debe haber una mayor demanda, ¿no? Y estamos hablando en el departamento de 1.100 viandas, más o menos, entre 1.100 y 1.200 viandas por día. Puede suceder que, bueno, a veces las familias son constantes en ir a retirar las viandas, a veces se suman, y bueno, el cálculo a veces cuesta para los cocineros, porque si vos tenés hoy 20 viandas y mañana tenés 30, son 10 más. Obviamente. Entonces uno tiene que ir evaluando, el directivo tiene que ir evaluando las cantidades para que no falten. Ajá, claro. Sí, en lo que yo tengo conocimiento, estoy en contacto con la coordinadora y con la nutricionista, se está trabajando bien, más allá de algunas cuestiones que hemos vivenciado en estos últimos días, pero bueno, se está evaluando la situación y se está viendo qué fue lo que sucedió, porque hubo un... yo no me llevo mucho de las redes, pero bueno, los comentarios me llegan. Sí, 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 seguro. Y bueno, ya hay intervención de la coordinadora de comedores, de la supervisora, para poder hablar con la directora, con la cocina, a ver cuánto es lo real, qué fue lo que sucedió, para poder dar las respuestas pertinentes a quienes correspondan. Tal cual, y en esta época, ¿no?, de tratar de llevar también un mensaje conciliador. Claro, y eso es lo fundamental, el saber de que, bueno, ante algún tipo de problemática se bajen las líneas necesarias como para poder esclarecer todo y que quede claro. Eso creo que es la idea. A ver, las redes sociales son muy útiles para muchas cosas, ¿no es cierto?, principalmente para el contacto humano. Todo tipo de reclamo, todo tipo de situación, tienen que venir por las vías que corresponden para poder dar intervención como corresponde, porque si no hacemos todo... Sí, es mediatizar todo. ...de lo mediático, y no es así. No, no es verdad. Es decir, la dirección departamental, como digo, está abierta, es decir, no tiene una tensión porque justamente estamos cuidando esto de las medidas de emergencia, pero sí está abierta de 8 a 10, se atiende al personal, y yo estoy más horas, así que mucha gente sabe que yo estoy, golpea la puerta y sabe que va a ser atendido. Bien, es bueno saberlo eso. Normalmente estoy todos los días, desde las 7 de la mañana hasta las 12 o 1 de la tarde, y a veces más, salvo alguna situación en particular que yo no pueda viajar, porque también tengo que cuidar esto de las medidas, ¿no es cierto?, con guardias mínimas que son quienes me solicitan, pero yo trato en todo lo posible de estar a disposición, como cuando tomé mi gestión, estoy al servicio de la educación. María Teresa, le pregunto por último, así la libero, ¿cómo están trabajando las escuelas hoy, a puerta cerrada, obviamente, sin alumnos, también pensando en el futuro retorno, ¿no? Y yo pensando en el tema, por ejemplo, de la escuela normal, con el tema de lo que sucedió con el agua, que fue justo en el momento en que después, bueno, se suspendieron las clases. Bueno, gracias a Dios los de escuela normal, los análisis dieron todos aptos para el consumo humano, eso está solucionado, y bueno, estamos, vamos a ver más cerca de las reaperturas de las escuelas, del ingreso a las escuelas, en qué condiciones estamos, lógicamente no dejar a un día antes de empezar a aclarar, si no dentro del periodo que veamos que estamos ya en condiciones de comenzar, para poder dar justamente todas las respuestas necesarias a las escuelas, que en la medida de las posibilidades las escuelas no dejan de comunicarse acá a dirección departamental y plantear las problemáticas. Así que, este, a disposición y tratando de dar las respuestas más, más cercanas, más humanas y más cercanas a poder solucionar los inconvenientes. María Teresa, muy amable como siempre por la información y gracias por el tiempo. No, por favor, muchísimas gracias y un saludo grande a toda la comunidad de Nueva York. Que tenga buen día, gracias, hasta luego. Bueno, ahí charlábamos con la directora departamental de escuelas totalmente, por eso la idea era justamente esa, era poder tener la...